Yo me traje dos, la primera es esta Hola, bienvenido al canal, yo soy Zulma Yvette Ya se acerca Navidad de Reyes Magos y a veces no tenemos ni idea de qué regalar a nuestra familia, amigos, novio, etc Por eso quise traerles algunas ideas para regalar o incluso pedir algo de regalo, por qué no, pero muy asteric y elegante Número 1, taza de café o té, pero no cualquier taza, sino un estilo nórdico que me encanta Aquí te voy a estar dejando una imagen a cuáles me refiero O algún estilo muy vintage también que me encantan Estuve viendo muchas de este estilo en Zara Yeshenem Home en $250 pesos aproximadamente Me gustaron muchísimas, aquí te voy a estar dejando un clip de las que estuve viendo Ya no me compré ninguna en esta tienda porque ya había ido anteriormente a Bath & Beyond Y me compré una muy minimalista que es esta Que la han visto quizás en algunos videos por aquí Esta me encantó porque es blanca pero también la tenían en color cafecito y en color negra La mayoría de mis platos y demás son en este color Tiene unos puntitos negros y grises que quizás no se noten en la cámara Pero esta me gustó mucho y me costó $169 pesos Siento que es un tamaño ideal para tomar mi café o mi matcha Y siento que es un regalo muy bonito Ahorita hay en muchos diseños, los podemos encontrar en línea y muchas partes más Entonces pues siento que es un regalo bonito Número 2, fragancias o perfumes Es algo que jamás pasa de moda Es algo muy elegante a la hora de regalar Pero sé que a veces suele ser elevados los costos Así que te traigo una alternativa y es los perfumes de dossier Saben que aquí han salido en el canal varias veces porque me gustan mucho Personalmente los recomiendo Y estos perfumes están inspirados en otros perfumes Pero a un menor costo Por ejemplo encargué estos dos El primero que ordené fue este para dama Que es el floral grapefruit Me encantó, el olor está muy lindo Que está inspirado en el Shonsu Tendro de Chanel Que tiene un costo de $3,360 Y en dossier está a solo $599 pesos Es bastante la diferencia Y aquí en la página te vienen las notas olfativas y detalles Para hombre estuve ordenando el Citrus Ginger Que está inspirado en el Blue de Chanel Súper famoso en el mundo de los caballeros Que tiene un costo de $2,490 aproximadamente Y en dossier está solo $599 Espero que el esposo no vea este video Porque este será su regalo de navidad Además si pides 3 te dan envío gratis Y si aplicas el cupón que te voy a estar dejando por aquí Vas a tener un 5% extra de descuento Adicional a los precios que te manejan en la página Aún estás a tiempo para ordenarlos Ya que el envío llega súper rápido Entre 3 a 4 días Así que corre por ellos Número 3 Manta o brazadas Actualmente hay bastantes diseños diferentes Pero las tejidas son mis favoritas Siento que se ven muy bonitas Porque no solamente sirven para decorar tu sofá Tu cama Sino que además te cubre para el frío Por ejemplo estás viendo una peli con esa persona Ya sea una amiga, un novio, esposo Y es una compra que le va a gustar mucho Actualmente en la Ciudad de México está haciendo ya frillito Entonces siento que es una compra ideal Hay en Zara Home También H&M Están entre los 500 pesos más o menos Aquí te voy a estar dejando algunas ideas En Bet & Bayon también encontré algunas Pero ahí sí están los costos un poco más elevados Que son de la marca AUK Por 3 mil pesos aproximadamente Y si buscas algo pero mucho más económico Pero bonito, de buena calidad En Suburbia estuve encontrando algunas desde 100 pesos Aquí te voy a dejar algunos clips de todo lo que estuve encontrando Número 4 Bisutería o joyería Depende mucho del estilo de la persona a la que le vayas a regalar Pero siempre te recomiendo que sea algo duradero Algo de calidad A mí me encanta la plata La plata fina .925 Y me estuve yendo a mi platería favorita Que es la de Azara Ahí siempre encuentro los mejores precios Y pues te voy a enseñar un poquito que estuve yendo Esta joyería se encuentra en el centro de la Ciudad de México Pero también realizan envíos nacional e internacional Eso está súper bien Me fui a buscar algunos regalitos para mi familia Para mi hermana, para mi mamá Así que vamos a verlo Ya entramos a Azara y ahorita Mi nombre es Paola Paola nos va a enseñar todo lo que hay nuevo Le dije que quería como regalos para Navidad Así que es lo que nos va a mostrar Aquellos anillos que estos son de recién llegados, ¿verdad? Sí, eso nos acaba de llegar Si te puedes dar cuenta Tiene una piedra muy espectacular Y es una zirconia La zirconia luce muy elegante Y brilla muy bonito ¿Este qué precio tendría? Sí, este tiene un precio de 570 570, ok, está muy bonito ¿Estos son los únicos colores que te llegaron? ¿O no tienes otros? No, solo estos tres colores son los que tenemos hasta ahorita Ok, está muy negro, me encanta Este es un solitario Por si piensan pedir la mano Este está perfecto Muy bonito, tiene mucho detalle aquí Zirconia, ¿verdad? Sí, zirconia Zirconia, todo alrededor Está muy, muy bonito ¿Este qué precio tendría? Sí, ese le puede quedar hasta 170 Ok Está súper económico, ya ven, se ahorran Este es de caballero Claro que sí, ese es un caballero Porque también para tu papá, un regalo para tu novio Siento que este es un detalle que perdura Porque no es bisutería, sino es plata Punto 925, ¿verdad? Sí, 925 garantizado Garantizado, eso es importante Acá tienes algunos dijes Sí, estos dijes nos acaban de llegar Si te puedes dar cuenta Lo más común, estos de corazón Estos corazones brillan muy bien Que es zirconia Los nudos de bruja, no se pueden quedar hacia atrás Y unas triquetas Ok, estos de corazoncitos ¿Qué precio tendrían? Sí, 109 pesos Ok, muy bien Está económico Y acá me estás mostrando unas esclavas Pulceras Sí, de este lado tenemos lo que son los ojos turcos Ahorita los ojos turcos están muy de moda Es lo que más se vende aquí en la tienda Nos llegan a pedir mucho Y por ejemplo, esa que tienes Tiene a San Benito Ajá, ¿este qué precio tendría? Porque siento que este es ideal para una amiga Para una prima, una hermana Es un detalle bonito Están lindos Sí, este te puede quedar hasta 162 Guau, está económico Entonces siento que es un muy buen regalo Por acá tienes con un búho Sí, tenemos con búho Igual este es San Benito Pero si te puedes dar cuenta El ojo turco es más chiquito Ajá También tenemos este aquí Que es el ojo turco Con unas esferas Y también tiene lo que es la circonia Ok Este me encanta Porque siento que es ideal Para los vestidos ahorita de posadas Año nuevo, Navidad Sí ¿Qué precio tiene? Y ese precio te puede quedar Hasta 86 pesos 86 pesos Y ya luces elegantiosa Con poco dinero Y pues puedes completarle Con algunos aretes Que aquí seguramente encontrarás Porque aquí Venden de todo aquí Aretes, pulsos Lo que puedas combinar Este es el que me decías Que también ahorita se está vendiendo mucho ¿No? El ojo turco Sí, el ojo turco Igual te puede quedar hasta 86 pesos Ok Económico Y por acá tenemos otras Sí, tenemos lo que es las esclavas Y si te puedes dar cuenta Tenemos que el tejido común Ya sea la cartier, barbada O las esclavas que tienen nuestros ojos turcos Esta es de caballero Son de dama ambas Son de dama Ok ¿Esta qué precio tiene? Sí La esclava cartier Te puede quedar hasta 234 pesos 234 Está muy bien Por acá me estás mostrando algunas cadenas ¿No? Mira Estas de aquí abajo Son nuestras tobilleras Ah Tobilleras Ahora sí tenemos Y te puedes dar cuenta Que tenemos lo que es el lot Que ya que es un tejido Que nos piden mucho Me encanta Ese lo tenemos en collar Y en pulso Pero ahora lo tenemos también en tobillera Tenemos lo que es el espejo Y de este lado pues son nuestras cabellas Ok Esta me encanta Esta se ve gruesa ¿Esta qué precio tendría? Sí, esa barbada te queda hasta 1471 Estas son unisex Sí, unisex Ideal para mi papá Se me ocurre Ideal, estamos muy padres Y esta es Es una torsada Torsal, ok Sí, y esta torsada te quedaría hasta 561 Ok, está económica, está bonita ¿Estos qué largos tienes? Sí, tengo lo que son de 55, 60 Y hasta ahorita por el momento nada más Ok, si está larga la de 65 es larga Le pedí que me mostraran un poquito de aretes Porque también tengo pensado llevarme unos Me encantan estos Pero todos están muy bonitos Estos tienen perlitas Torcidos Estos son violadores Por atrás tienen también Lucen bastante Con ahorita también con Pues un evento para de noche Una posada o algo así Te puedes poner algunos de estos Estos de estrella ¿Estos qué precio tienen? Este te puede quedar hasta 104 pesos 104 pesos Siento que es un regalo muy bonito Y pues luce bastante Estamos felices de que formes parte de Azara Clientes como tú hacen la diferencia Esperamos que tu experiencia con nosotros Haya sido extraordinaria Gracias por permanecer y seguir creciendo juntos De parte de todo el equipo de Azara y Valenza Les deseo una feliz navidad Y próspero año nuevo Te voy a enseñar algunas cositas Que me estuve trayendo Para darte algunas ideas más Lo primero que me traje fue este collar Con este dije negro Muy elegante Este no sé si me lo voy a quedar O lo voy a regalar La verdad es que está muy bonito Y aquí te voy a estar dejando el costo Ya con los descuentos aplicados Depende mucho de lo que vayas a comprar Pero me encanta Lo siguiente que me traje Fueron estos aretes Ideales para los vestidos Y festividades Siento que es un detalle muy bonito Se le llaman violadores Me parece Pero vean Qué bonito está Aquí te voy a estar dejando También cuánto me costaron También me traje este collar Que ahí le llaman el corazón de Titanic Porque principalmente se llevan el de color azul Pero este en color claro Me encantó En color blanco Y también me traje esta cadenita Que creo que se llama De serpiente Panza de serpiente Porque es planita También me gustó mucho Y me traje también una pulserita Me traje esta pulserita Tiene corazoncitos Y también tiene zirconia de este lado Siento que este también es un muy buen detalle Y no es para nada caro Igual trataré de moderarlo Para que los vean mejor Pero también me estuve trayendo Este anillo de caballero Siento que es muy muy elegante Ideal para tu novio Tu esposo O tu papá Yo lo traje más Como para dárselo A mi papá de regalo Espero que no vea este video 5 productos de skin care Actualmente siento que es un súper regalo No solamente para mujeres Sino también para hombres Que desean cuidarse la piel No solamente de rostro Puedes comprar alguna crema Que huela rica para el cuerpo Alguna noción de baño Si sabes el tipo de piel de la persona Pues siento que es ideal Alguna mascarilla En la tienda de Miniso Siempre hay cosas bonitas Muy cute Me fui a dar una vuelta también Siento que tienen una gran variedad Y los precios muy accesibles O si sabes La marca de la persona A la que le vas a regalar Pues siento que es un súper plus Ahí puedes agregar algún detallito Que ella use normalmente Y si no Pues siento que Miniso Es una buena opción Y puedes armar una cajita Con varias cosas Seis Termo para el café O botella de agua motivacional Si le encanta el café O el té Pues esto siento que es Un muy buen regalo Lo encuentras casi en cualquier tienda O en línea Pero si no le gusta Pues la siguiente opción Es una botella de agua motivacional Hay en diferentes tamaños También ya se encuentra mucho En las tiendas en línea O incluso en tiendas físicas chinas También estuve encontrando algunos Hay en muchos colores Y pues siento que esto ayuda A cualquier persona Ya sea que haga ejercicio o no Todo el día se lo puede llevar A su trabajo Siento que es un súper regalo Yo los estuve viendo Desde 150 pesos Así que siento que es un regalo No muy caro Número 7 Velas aromáticas Se ha vuelto muy popular En las redes sociales Lo hemos visto tanto Como decoración Pero también sirve bastante Para relajarte Después de un día de trabajo Prender una vela Con un olor rico Siento que es súper relajante O te estás haciendo Tu limpieza La noche del maquillaje Y demás Prendes tu velita Y es súper súper deli Así que quería darme Este autorregalo Tengo ya algunas Pero no eran tan potentes Eran así Muy económicas De la tienda de Waldos Pero dije Quiero ir a buscar alguna Me fui a Bed and Bajon Y no me gustaron Los olores Para nada Aquí vas a ver Un pequeño clip De que estuve yendo Encontré hasta algunas De olor a comida Como a pastel Y todo eso Y la verdad es que Simplemente al olerlas Dije No es para mí No me gustaron Los olores Entonces dije Otro día me voy a ir A Zara Home Y a H&M Home Porque vi que tenían Gran variedad También algunas de ustedes Me recomendaron en Instagram Entonces Espero pronto ir A las otras tiendas Pero me lancé A estas dos En Zara No encontré tampoco Olores que me llamaran Mucho la atención De todas Como que uno Más o menos me gustó Pero sentí Que no estaban Como muy económicas Entonces Me fui a la tienda De H&M Home Y ahí encontré Bastante variedad De velas Desde 100 pesos Hasta 300 y 400 pesos Dependiendo el tamaño La más pequeñita Tenía un olor Como fresco Ideal para el baño De hecho Yo decía que era vela Como para el baño Pero pues obviamente Donde tú la quieras poner O regalar Yo me traje dos La primera Es esta Que es la Cotton Cedar Huele delicioso Hace ratito La prendí Y luego luego Se me puso Ay negro Porque Híjole Tengo un problema Con los encendedores Por favor Cómprense uno largo Para que no batallen Como yo Esta huele Deliciosa Se las recomiendo Mucho Es muy sutil Esta creo que costó 250 pesos Y me traje una grande Esta es la que me traje De hecho la tenía Prendida aquí Igual viste Algunas imágenes Esta es la que puse Ahorita para grabar Y la verdad Huele delicioso Vale bastante la pena Esta me costó 329 pesos Apliqué un descuento Porque nos hicimos Miembros de la página Nos dieron 10% De descuento Pero también la tienda Ahorita tenía 20% de descuento Si comprabas Creo que mayor A 2 mil pesos Y vean Huele Deli 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 Siento que perfuma Todo el ambiente Creo que por los precios Conviene más esta Porque por 100 pesos Más tienes El tamaño más grande En el número 8 Tengo un espejo Decorativo No importa Que lo ponga En su recámara En la sala En cualquier parte Del cuarto Siento que es ideal Hasta para una selfie Creo que es un regalo Que le va a encantar No importa Quien sea Hombre o mujer Ahorita se usan Muchos los asimétricos Me encantan Yo espero Que a mi me regalen Uno verdad Y si no Pues me lo voy a comprar Porque tengo muchas ganas De uno Pero de cuerpo completo Pero yo sé Que suelen ser costosos Así que para un regalo Siento que algún tamaño Más o menos Así está perfecto También he visto Unos muy vintage Que son pequeños O que son redondos También se ven muy bonitos Obviamente hay De muchos precios Y ya casi En cualquier tienda Se encuentran De decoración Y muebles Y demás Pero Estuve encontrando Uno económico Más o menos En 390 pesos En Coppel Entonces puedes ir Corriendo para allá Porque hay unos redonditos Que tienen esta parte Que cuelga Y siento que se ven muy bonitos Y siento que es muy buen regalo Como número 9 Tenemos las pantuflas Bonitas Y elegantes Hay de todo tipo Depende también De la persona A mi me encantan Estas de peluchito Vi unas en Oysho Preciosas Aquí te voy a estar dejando La imagen Me encantaron Ya no fui a tienda Pero espero ir a comprarme Algunas de ahí Porque estaban muy bonitas Se vieran muy buena calidad Y también Estuve viendo algunas Pero ya más juveniles Si es que tú vas a regalarle A alguien joven Una hija Una prima Una sobrina Las de cuidado con el perro Unas de puerquitos Las amé Incluso para mí Yo soy fan De los puerquitos Y estaban Muy económicas En 200 pesos Aproximadamente Entonces siento Que es una muy buena compra También estuve viendo Gran variedad Y muy económicas Desde 100 pesos En suburbia Ahí había tanto animalitos Tanto elegantes De todo un poquito Unas más gruesas Unas más Delgadas Todo depende del estilo De la persona A la que le vayas a regalar O de tu gusto personal Y si buscas Algo más navideño En C&A Estuve encontrando Unas de Papá Noel De Santa Claus De renos De verdad Muy bonitas Y estas si son Un poquito más grandes Y estas las vi En 300 y 400 pesos Aproximadamente Para que consideres Esto como un posible regalo Porque siento Que le va a encantar A la persona Y sobre todo Si vive en lugares Muy fríos En el número 10 Elegí un buen libro Sé que no todos Tenemos el hábito De la lectura Pero siento que Más allá de cualquier Regalo que compres Esto es algo Que le puede ayudar A la persona Que la va a nutrir Si sabes que es una persona Que lee mucho Pues es importante Que investigues Unos días antes Qué tipo de género Literario le gusta A mí me encanta El misterio Entonces yo suelo Leer libros de misterio Si no tienes forma De investigar O no sabes Qué género le gusta A la persona Que le vas a regalar Te recomiendo irte Por la parte De crecimiento personal De hábitos Y todo ese género Porque no importa La persona Yo siento que es Un buen libro Que aparte te va a nutrir Te va a ayudar Te va a ayudar A mejorar A ser mejor persona Entonces incluso Te puede agradecer Después haberle dado Ese Porque le puede cambiar La vida Uno de mis libros Favoritos Que he estado Ahorita con todo Es el de los cuatro acuerdos Ya quiero leer El del quinto acuerdo Y bueno Irme a otros libros más Pero ese me ha gustado mucho Te lo recomiendo No soy experta literaria Ni mucho menos Simplemente estoy hablando De un libro que a mí Me gusta Y me está cambiando La vida Y la forma de pensar Para bien Obviamente Entonces siento que Para regalo Es muy bueno Como te digo Yo sé que no todos Tenemos el hábito De la lectura Pero siento que Si esa persona Empieza a leerlo De poquito en poquito Es un regalo Que va a amar Y te va a agradecer Por siempre En el número 11 Quise dejar un regalo Un poco más personal Que es una cajita De sus dulces favoritos Pan o galletas En cualquier repostería O en cualquier panadería Ya realizan Algunos kits navideños O también Con mensajes personalizados Pues mandar a hacer Unos cupcakes Así muy padres O algunas galletas Estas galletas de jengibre Todo eso que Se usa ahorita En la navidad Siento que es Muy buen regalo O le puedes meter Alguna cartita Ya tiene ese detalle Muy muy personal O si no sabes Si le gusta eso Pues puedes agregarle Una cajita Simplemente con sus dulces Favoritos Chocolates Chiles Todo lo que le guste Siento que es un detalle bonito Sigue siendo lindo Puedes adernarlo con globos Aquí ya depende mucho De tu imaginación Pero siento que es un regalo Muy personal Que siento que Tú te vas a tomar La delicadeza De buscar cada cosa Que sea su favorita Y pues siento que Le va a encantar Número 12 Vino tinto O algún licor Que le guste mucho A la persona Que le vas a regalar Obviamente esto es Para mayores de edad Si tú eres menor Este regalo no Pero puedes armar Alguna caja muy elegante Con flores Con chocolates Frutas Estas fresas Bañadas en chocolate Y siento que incluso Se puede convertir En algún momento Para compartir Si en ese momento La abren Platican Y demás Número 13 Que va muy ligado Al número 12 Es un juego De copas Bonitas Y elegantes En línea Actualmente Encontramos En muchas En Mercado Libre Vi varias En Amazon Vi estas doradas Que te voy a dejar Aquí en la imagen Dije Las quiero Próximamente Oscilan entre los 500 800 Hasta más En pesos Mexicanos Trataré De dejarte Aquí también La conversión En dólares Si tú eres De otro país Para que tengas Una idea Más o menos También vi varias En la tienda De Bad & Bayon Encontré Algunos juegos También desde 500 pesos Entonces Siento que es un regalo Que puedes encontrar Muy fácil Número 14 Una tuck bag Siento que se han vuelto Tan indispensables A la hora De hacer tus compras No solo del super Sino a cualquier parte Que vayas Ya no te dan Ninguna bolsa Entonces Llevar tu tuck bag Bonita Agradable A la hora De hacer tus compras Siento que es un super regalo Yo tengo esta De Nihao Jeberli Tiene unas letras Me gustó Mucho el diseño Siento que Está padre Y pues le caben Algunas cositas Pero De estas Ya hay bastantes diseños Las venden En la mayoría De las tiendas Incluso si vas al super Ahí mismo Te venden algunas Pero obviamente Estas No las usen Para regalo Ya hay muchos diseños Lindos En colores Estampados Y así Diferente No son para nada caras Hay desde los 100 pesos Entonces Siento que es Muy buen regalo Vamos con el último De la lista Y simplemente Es organizar Una cena elegante En algún restaurante O un picnic Siento que esto Es muy íntimo Y también muy divertido Dependiendo El que elijas Depende mucho También de la personalidad A quien le vas a regalar Si es una persona Muy elegante Ama cortes Ama demás Pues puedes investigar Algún restaurante Bonito Que no se salga De tu presupuesto Pero que se vea Ese detalle Que tuviste Al organizar Esta cena A reservar Con anticipación Es algo que te hace Sentir muy especial Entonces estoy segura Que le va a encantar Y si la persona Es un poquito Más casual O más juvenil Quizás se vaya más Por el picnic Es algo que personalmente Yo quiero hacer En mi cumpleaños Que es este mes Amo este mes de diciembre Es un picnic Bien organizado Puede ser muy astérico Puedes invitar amigas Puede ser en pareja En familia Siento que Puedes organizar En algún bosque bonito En algún parque cercano A tu casa Organizas tu mantel La comida Todo muy muy padre Siento que se pueden pasar Un día agradable También y divertido Entonces aquí Te dejo estas opciones Y hasta aquí Llegamos el día de hoy Espero que te hayan gustado Mucho estas ideas Que preparé para ti Hay muchísimas Más ideas que tengo Pero estas fueron Mis favoritas Siento que son Muy estéril Muy elegantes Y también muy personales Algunas Algunas son un poquito Más genéricas Pero también son Muy fáciles de encontrar Quise traerte toda la información Donde los puedes encontrar A qué precios Lo puedes encontrar Pues para que también Sea más fácil para ti En la descripción Voy a estar dejando Lo que pueda Las ubicaciones De las tiendas O los links De los productos Que te estuve enseñando Que a mí me gustaron Si te gustó este video Dale like Y compártelo Para que más personas Lo vean Y por favor Déjame en los comentarios Alguna idea Que tengas tú de regalo Adicional a los que estuve mencionando Para que todas En la comunidad Podamos verlo Nos vemos en el próximo video Bye